Señor fiscal, hará carrera, pero a la vez lamentamos que se haya perdido tan buen crítico para los Goya. Usted mismo, y tiempo al tiempo, cuando nos estábamos orgulleciendo de que jamás haya visto un pronto vengativo en una víctima, usted y gente como usted van a conseguir que dejemos algún día de creer en la justicia democrática. Ahora, intentan hacernos la vida más difícil, pero lo importante para las personas que les hemos sobrevivido y para los heridos es lo que te han enseñado los que nos arrebataron en la vida y que ha sido que generalmente nos han enseñado a valorarla. Y quizás a nosotros, a nuestra asociación, el seguir defendiendo esta relación causa-efecto sea lo que no se nos perdona. Pero debéis saber que estaríamos encantados de que hubiera sido ETA y que el explosivo hubiera sido Titadín. Porque así podríamos pertenecer a cualquier gobierno, gobierno vasco, ser eurodiputadas, sin que se nos denomine politizadas o que se diga que vendemos a nuestros muertos por un partido o por el sindicato, o si hemos engordado con el dinero de la sangre de los...